Válgame el guerrero, la era del amanecer, que de acuerdo con George R.R. Martin, el primer capítulo de House of the Dragon será sumamente épico. Hola que tal amigos, soy Jack Durán con un nuevo video de esta precuela de Game of Thrones, donde hablaremos sobre las últimas noticias del casting y detalles de su producción que han ido saliendo en las últimas semanas, incluyendo un intento de asesinato confirmado gracias a la revelación de un clip extendido. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Y si, ya estamos en 2022 y no falta mucho para que salga un trailer en forma de House of the Dragon, muy posiblemente en la convención de Game of Thrones que tendrá lugar a principios de febrero en Las Vegas, Nevada. Además se supone que este mes por fin terminan las grabaciones, pero mientras tanto tenemos bastante material que analizar. Comenzamos con que el director de programación de HBO, Casey Bloys, aclaró en entrevista para Volter que no le quita el sueño que House of the Dragon tenga como competencia a la serie del Señor de los Anillos, diciendo, Y dijo de paso que visitó hace poco a los showrunners Ryan Gundal y Miguel Zapochnik en el set de rodaje, y por lo que ha visto se siente muy bien y muy feliz, pues la aproximación que tuvieron es querer hacerlo bien. Dijo también que hay otras series en desarrollo sobre la saga, pero la única que ha tenido luz verde es House of the Dragon. Esto no quiere decir que las otras no van a salir, pero se ocupa de que esta se sienta como la mejor edición. En este contexto, George R. R. Martin ya vio un primer corte del capítulo piloto de House of the Dragon, y por sus palabras sabemos que le ha encantado. Esta revelación la hizo a través de su blog, mostrándose muy feliz de que esta serie sea la más esperada del 2022, según el sitio IMDB. Yo personalmente estoy esperando House of the Dragon de forma bastante ferviente, por si le sirve de algo. Ok, no soy muy objetivo, y sé la mayor parte de lo que van a ver. En primer lugar, escribí el libro Fuego y Sangre, y también, no se lo digan a nadie, he visto una parte brutal del primer episodio, y me encantó. Es oscuro, es poderoso, es visceral. Justo como me gusta en mi fantasía épica. Ahí lo tenemos. Y lo repito porque es súper importante, oscuro, poderoso y visceral. Esto quiere decir que será un deleite frenético y emocionante sin ataduras. En definitiva, un show sustancioso sin miramientos, con personajes y tramas profundas, violento e incluso cruel. Ya que así son las páginas de fuego y sangre, quizá ver esto me emociona bastante, dándome tranquilidad de que tendremos calidad en pantalla. George también dijo que Ryan y Miguel han hecho un trabajo increíble, así como el reparto. Y como pasó con Game of Thrones, la mayoría de los espectadores solo habrán oído de un par de actores, pero el autor cree que nos vamos a enamorar de muchos de ellos. Solo para que nuestro corazón después se rompa cuando... No, él no quiso decir demasiado para no revelar las sorpresas, pero muchos sabemos a qué se refiere. Él está feliz que de momento los Targaryen estén en buenas manos, invitándolos a esperar con expectativas, porque no seremos defraudados. Nos pasamos ahora con las primeras imágenes del interior de la Fortaleza Roja, compartidas vía Instagram por algunos miembros de la producción. En realidad la arquitectura es la misma que vimos cuando Daenerys estuvo ahí en la séptima y octava temporada, y esperamos que dicho lugar, que es también el asentamiento ancestral de los Targaryen, tenga bastante protagonismo. Se difundió también esta foto de una pantalla azul en las filmaciones en Lloret de Mar, que podrían representar a los jardines de Desembarco del Rey. Como sabemos, este capítulo será dirigido por Greg Yaitanes. Compartieron estas luces que van montadas a una especie de estructura que sirven para simular fuego, y que fueron utilizadas durante el rodaje de Cáceres, pues ahí tuvo lugar una revuelta que derivó en un enfrentamiento nocturno en las calles de Desembarco del Rey. Curioso también es este video filtrado, donde un caballero con una gran armadura y casco distintivo, llega al Consejo de Guerra en Marca Deriva, donde se reunirá con los Velaryon para discutir cómo derrotar a la triarquía en los Peldaños de Piedra. Esta importante figura, sin lugar a dudas, se trata de Daemon Targaryen, que ha bajado de su dragón Caraxes, y hará una entrada bastante larga y dramática a como podemos ver, por lo que todo apunta a que es una escena de presentación, así que ya sabremos si hemos acertado. Durante diciembre, House of the Dragon se tomó un descanso, pero les dieron una chamarra conmemorativa a los miembros del equipo con el escudo de la casa Targaryen, y junto a esta venía un mensaje, la sola ambición no nos llevó a conquistar, fue un sueño. Y claro, esto es en recompensa por su excelente trabajo. En este contexto, Janet Emine, la galardonada diseñadora del vestuario, se tomó una foto con Matt Smith, donde dijo que era un actor maravilloso y un hombre encantador, mostrándose contenta de diseñar hermosos trajes para él. Cabe destacar que al día de hoy no tenemos fecha concreta del estreno de House of the Dragon, y aunque algunos rumoran que será en julio, Riz y Fans, quien interpreta a Otto Hightower, mencionó que tendremos que esperar y ver por qué no está seguro de cuándo se lanzará, diciendo de paso que siguen filmando, pero que sí, será emocionante. Graham McTavish dijo a su vez que vienen grabando desde marzo, por lo que ya es casi un año. Cambiando de tema, el parque temático de Game of Thrones abrirá el 4 de febrero en Bambridge, justo al norte de Irlanda, y se compartieron las primeras imágenes del museo, donde podemos apreciar las vestimentas originales de los personajes, que son sumamente icónicos, así como la gran sala de Invernalia, donde se ve a Jaime nombrando como caballero a Brienne the Tart, así como a la familia Stark. Sin dudas, habrá mucho material interesante que exponer, y que no sumergirá por completo en esta fantástica atmósfera. Hablando sobre el casting, se confirmó la participación de la actriz Kika Green, que tendrá un rol recurrente. Ella tiene habilidades como bailarina y gimnasta, aunque algunos fans apuntan a que podría ser quien interpreta a la princesa Helena Targaryen, esposa de Aegon II, pero no hay confirmación. Solo sabemos que saldrá en el episodio dirigido por Claire Kilner. Tenemos también a Laura Lake, que encarnará a Aileen Baratheon, una de las 4 hijas de Borros Baratheon en Bastión de Tormentas, junto a esta otra actriz llamada Emma O'Hara. Y si este rumor es cierto, probablemente la temporada termine con un enfrentamiento de dragones durante una tormenta. Los que ya leyeron el libro sabrán de qué hablo, aunque me parece muy precipitado que avancen tan lejos en la trama. Ojalá la aparición de ambas sea solo introductoria en alguna fiesta o algo así. Se sabe de igual forma que el joven actor, Toby Dixon, podría interpretar a uno de los niños Targaryen, y por su semejanza a la actriz Millie Alcock, que prácticamente tiene la misma cara, estoy seguro que es uno de sus hijos. Por otro lado está Oliver Finnegan, actor de Outlander, que podría ser Daeron Targaryen o un joven Aemond Targaryen. El actor tiene cierta pinta de villano, pero de algo estamos seguros. Formará parte del bando de los verdes. Pia Saban también podría tener un rol particular en House of the Dragon. Ella viene de la serie The Last Kingdom, que ha comenzado a seguir a varios actores del elenco, y ellos también la han seguido a ella, así que debemos estar al pendiente. Y para concluir el apartado, se difundió que el actor Frankie Wilson será un capitán llamado Randall Barrett, del cual no sabemos mucho. Dicho esto, vayamos con el plato fuerte, que es el medio segundo extendido que nos dieron de la famosa escena donde Alison Hightower carga consigo la daga de acero valirio de Arya. Y sí, sabemos, esto puede ser ridículo, quizás no sea mucho, pero aparece entrando dramáticamente a una sala con varios miembros de la corte y dado que levantó el cuchillo, sabemos que sus intenciones no son precisamente las de ir a abrazar a alguien, sino más bien a apuñalarlo. Un poco de contexto, esto sin dudas tiene lugar en Marca Deriva donde ocurrió un incidente grave, pues a su hijo Aemond le sacaron un ojo con esta daga y el culpable fue Lucerys Velaryon. Entonces, Alison querrá vengarse y por ello intentará atacar ya sea a Lucerys o bien a la propia Rhaenyra buscando justicia, lo cual evidentemente no traerá nada bueno entre las familias, desatando sus irremediables diferencias y con consecuencias devastadoras. Y de esta forma hemos terminado, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.